Pregunta número 1392, formulada por la diputada Esther López, del Grupo Valentario Esquerra Unida, al Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo sobre la venta de la planta de Alcoa en Alicante. Señora López, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor conseller, ante el anuncio de la venta de la planta de Alcoa en Alicante, que afectaría a una plantilla de cerca de 350 trabajadores y trabajadoras, ¿qué medidas piensa tomar el Conseil para garantizar la continuidad de la actividad industrial metalúrgica en el municipio, como también la continuidad de la plantilla y de sus condiciones laborales actuales? Gracias. Gracias, señora López. Honorable conseller. Gracias, presidente. Señorías, señora López. En respuesta a su pregunta, le puedo trasladar la información que se desprende de las competencias que tenemos como comunidad autónoma respecto a la situación de la empresa en tanto que autoridad laboral. Como sabe, la planta de la empresa Alcoa en Alicante se encuentra en procedimiento colectivo de suspensión de contratos de trabajo seguido ante la Dirección General de Trabajo. Este proceso suspensivo lleva arrastrándose desde hace tres años. Afecta a la totalidad de la plantilla, 366 personas, y se justifica por causas económicas, organizativas y productivas. Así se ha acreditado en la documentación necesaria y en el informe de la Inspección de Trabajo que acredita la buena fe de las partes en el proceso negociador. Por lo que respecta al ejercicio actual, este acta que formaliza el pacto entre la empresa y los trabajadores de 22 de enero de 2013 concreta un ERE de suspensión de los contratos de 110 días al año con fecha tope hasta el 31 de diciembre de 2013. Nada ha cambiado al respecto, ya que no existe ninguna solicitud de la empresa para transformar el actual expediente en un nuevo extintivo. Lo que es público y notorio es que la empresa ha iniciado un proceso de enajenación de tres plantas que Alcoa tiene en Europa y que se concretan en las de Alicante y Amorevieta en España y Castelsarresín en Francia. No obstante, y al margen de la política como autoridad laboral, desde la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo procuraremos, como siempre hacemos, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la actividad industrial en nuestra comunidad y, más concreta, en el sector metalúrgico de Alicante. Gracias. Gracias, honorable conseller. Señora López. Gracias, señor presidente. Miren, como hoy han citado al señor Montesquieu, a mí también me gustaría recordarle con una cita, y es que dijo que no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia. Lo digo para que reflexionen acerca de lo que han hecho esta mañana aquí. Quería dar también la bienvenida al comité de empresa, a los miembros del comité de empresa de Alcoa, que se han dirigido desde Alicante hasta aquí para escuchar su respuesta y que de esa forma usted sea consciente de que aquí hay personas que necesitan del compromiso de la consellería acerca del futuro de la planta de Alcoa. Como bien ha dicho, la multinacional Alcoa, dedicada al sector del aluminio, inicia el proceso de venta de las plantas de Alicante, Amorevieta y Castel Sarrasín. El pasado día 17 de septiembre, la compañía comunicó a la comisión delegada de los tres comités de empresa esta intención. Esta posible venta se realizaría en conjunto como una unidad indivisible, lo que conforma la unidad de negocio de la transformación del aluminio en España y Francia. Por eso, los comités de empresa han decidido poner en valor el valor, valga la redundancia, estratégico que tiene la continuidad de la actividad para el Estado español, por tanto, también para el país Valencia y también, por supuesto, para la localidad de Alicante, además de exigir un marco de transparencia de la operación que garantice el empleo futuro y un plan industrial serio. Mire, señor conseller, este trabajo lo están haciendo los trabajadores y trabajadoras, porque tienen una responsabilidad de futuro, porque no solo están organizados para defender su situación laboral, personal, sino para defender los derechos laborales del resto de sus compañeros. Eso se llama conciencia de clase, algo que a ustedes les tiene que sonar a chino. No se movilizan y salen a la calle para pasear una pancarta, como dice alguna de sus conselleras. Como miembros del Gobierno valenciano, denigran ustedes estas intervenciones, pero es que lo hacen para defender la posibilidad de un futuro para sus familias, para las familias de los trabajadores que les releven en el futuro tras su jubilación y para el territorio en el que generan riqueza y garantizan productividad. Se movilizan, porque si no, ustedes se echarán a perder lo poco que nos queda. Porque tras el desmantelamiento industrial al que han sometido a la sociedad valenciana, en beneficio de la economía del ladrillismo y de la especulación financiera que nos ha hundido y ha enterrado las posibilidades de futuro de la gran mayoría social, no tendrían que hacer este trabajo. Mire, señor conseller, desde los comités de empresas se han solicitado todas las garantías posibles para que este proceso no desemboque en soluciones perjudiciales para el colectivo de trabajadores y trabajadoras de las plantas, que ocupa a cerca de 900 personas de forma directa y más de 300 en Alicante, como bien ha dicho. Entre las actuaciones encaminadas a garantizar la viabilidad y continuidad de las plantas y de sus volúmenes de empleo, se está pidiendo la implicación de las administraciones locales, las de, por supuesto, el País Valencia y estatales, de manera que comprometa a la Administración en la transparencia y viabilidad de la operación. Es vital, señor conseller. En Alicante, como usted bien sabe, y también es casual, me pasó también con una pregunta parlamentaria el otro día, se pagó justo el día después de que en Junta de Portavoces dijéramos que hacíamos esta pregunta a un colectivo de discapacidad y justo vamos a hacer esta pregunta y se reúne el director general de Empleo con el Comité de Empresa, algo que nos llena de alegría saber. Para exigirles un compromiso firme en la vigilancia de esta operación. Señor conseller, en definitiva, como venimos diciendo, la fábrica está en venta. Los trabajadores están haciendo que este problema, que nos afecta a todos como sociedad, esté en la agenda política de su Gobierno. Están asumiendo lo que deberían de ser sus preocupaciones, que no deberían de ser otras más que la defensa de los intereses de la sociedad valenciana en el mantenimiento de lo poco que nos queda de industria en Alicante. Mire, señor conseller, al igual que han hecho con empresarios que no aportaban riqueza más que para sus propios bolsillos y las de sus amigos, hagan lo que les corresponde como veladores del bien público y vigilen el futuro de la planta de aluminio de Alicante, que es fundamental para el cambio de modelo productivo, que empezará a fraguarse por el bien de todos y todas a partir de 2015, cuando ustedes ya no se sienten en esos sillones azules. Señor conseller, imagine que esta planta es un aeropuerto sin aviones o es del yerno del rey e implíquese como si le fuera el interés en ello. Gracias. Gracias. Muchas gracias, presidente. Señoría y señora López, le ha quedado muy bonito y muy demagógico el discurso, pero resulta que llevamos implicados ya tiempo. Lo que pasa es que yo soy una persona que sobre todo en estas cosas me gusta trabajar con discreción y eficiencia, no soltar grandes discursos. Entonces, precisamente ya el 8 de noviembre me reuní con la dirección de Alcoa. No, no, eso es lo de ayer que se reunió mi director general de trabajo con el comité de empresa. Pero antes yo estuve con los directivos de la empresa para enterarme en qué consistía la venta y cómo estaba el proceso. También he hablado, y no le voy a dar más datos, con alguno de los posibles compradores. Le aseguro que nosotros tenemos tanto interés como los trabajadores, porque, por supuesto, es lo más útil y lo más estable para la empresa que el comprador sea un comprador industrial, es decir, alguien del sector. Y, por tanto, nosotros vamos a apoyar eso en la medida en que podemos. Usted tiene que entender que esto es un país libre, no es un país socialista intervenido. Entonces, aquí las empresas hacen transacciones las que quieren. Nosotros lo único que podemos hacer es apoyar, apoyar, lógicamente, a los compradores que se comprometan a mantener más puestos de trabajo o a incrementarnos con todas las ayudas posibles que hay para la creación de puestos de trabajo, para la formación de trabajadores, etcétera. Y eso lo vamos a hacer. La decisión final, lamentablemente, es de una multinacional que ni siquiera es española, como sabe también el Comité de Empresa. Y, entonces, nosotros, ya le digo, estamos trabajando en ello, somos conocedores del problema desde hace bastante tiempo, nos hemos entrevistado y, desde luego, yo lo que le he dicho a los posibles compradores es que, si se comprometen a generar puestos de trabajo o a mantener los que hay o a reducir el ERE que hay actualmente, que ya es un ERE que es oneroso para los trabajadores, que recibirán todas las ayudas posibles que está en nuestra mano darles. Por tanto, que sepan los trabajadores, si están aquí, no los veo, pero si me están escuchando, que cuentan con el apoyo al 100% de la Generalitat, que, por supuesto, nos interesa que la planta siga, por supuesto, queremos que tengan una jornada completa de trabajo y no un ERE de reducción como el que tienen ahora y, por supuesto, que cualquier inversor que se comprometa a mantener o a incrementar los puestos de trabajo tiene nuestro pleno apoyo. Muchas gracias. Gracias, señor conseller.